Bueno, 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 pues gente, antes de nada, antes que cualquier otra cosa, quería contarles algo que ya tenía varios días pendientes y es un par de noticias por ahí que el presidente de la república quería compartir, como les decía, hace ya varias semanas, pero que no se habían dado a conocer aún porque faltaba confirmar algunos datos. De hecho, el presidente el 15 de diciembre decía, les tengo un par de buenas noticias. Luego, ayer mismo decía iba a darles ese día, pero quería estar seguro y confirmar algunos datos y los datos que esperaba confirmar el presidente es lo relacionado a lo que vamos a ver a continuación. Dice el presidente en torno a estas noticias que estaban pendientes, que para empezar, los contagios de COVID han caído a su punto más bajo desde el 4 de mayo del 2020, cuando se realizaban muchas menos pruebas y la pandemia iba comenzando. Nunca antes había sido tan difícil encontrar contagios, es difícil encontrarlos en los griparios de los hospitales y nada, ahí está más o menos la estadística para que usted la vaya viendo. Este es el historial de los casos confirmados por día desde el 22 de marzo del año pasado del 2020, cuando recién empezaba el tema del confinamiento acá en El Salvador, al 23 de diciembre de este año, cuando ya tenemos más de un año de haber experimentado el tema de la reapertura y nada. Ahí está el dato, ahí está la información. Los datos hablan por sí mismos. No hemos pasado, como otros países, una tercera ola y el hecho de que la situación vaya acá, si lo contrastamos con el tema de la vacunación, que actualmente ya tiene más de 4.5 millones de salvadoreños vacunados, eso es una amplia mayoría, estamos hablando de arriba del 70-75% de la población salvadoreña vacunada, aquí estaríamos hablando de que estamos viendo los resultados de la vacunación masiva de nuestra población salvadoreña, y es el hecho de que podríamos decir que empezamos a lograr aquella buscada inmunidad de rebaño, la cual se ha estado buscando en muchos países del mundo y que otros, por muy desarrollados que son, no lo han logrado hacer por diferentes causas. Pero bueno, la otra noticia que compartió el presidente es relacionado a los hospitales, y es que decía él, que las camas hospitalarias habilitadas para COVID-19 en todo nuestro país tienen una ocupación del 4%. El hospital de El Salvador está prácticamente vacío. Actualmente estamos cerrando casi todas las áreas para desinfección y reparaciones. Las unidades de cuidados intensivos COVID tienen una ocupación del 1%. Y nada, y nos comparte estas imágenes del hospital de El Salvador ya prácticamente vacío, sin mayor incidencia, sin mayor lleno ahorita, y están dándole prácticamente mantenimiento a las zonas a las cuales de pronto hacía falta darle un poquito de mantenimiento. El dato destacable, solo un 1% de las unidades de cuidados intensivos en el hospital de El Salvador están ocupadas. Esto es súper, pero súper positivo, porque más allá de que los contagios han bajado, también, en consecuencia, los decesos van a bajar en torno a esta pandemia. Un dato no menor. Y aparte, el presidente decía que, si bien vemos, como en la mayoría de países entran en una quinta ola restricciones y confinamientos por la variante Omicron, nuestro equipo epidemiológico ha estado observando y tenemos una hipótesis positiva que esperamos confirmar en las próximas semanas. Aún falta analizar. Y nada, parte de todo esto imagino yo que va en el sentido de que la variante Omicron, si bien es cierto que es un poco más contagiosa, pero también hay que tener bien, pero bien en cuenta, el hecho de que se está protegido con las vacunas que ya se conocen en un alto porcentaje frente a esta nueva variante. Y quiero reiterar, este es un dato no menor bajo ningún concepto, porque en otros países en donde la vacunación no avanza, como de pronto, sí ha avanzado acá, es donde más líos están teniendo con esta variante. Pero cualquier cosa se va a confirmar en la siguiente semana, decía el presidente. Número cuatro, que si se tiene algún síntoma, puede llamar al número 132. Los atenderemos las 24 horas del día y en caso de necesitar hospitalización, enviaremos inmediatamente una ambulancia. Si sus síntomas son leves, que es lo más probable, le enviaremos un kit de medicamento gratuitamente a la puerta de la casa. O sea, nos tiene bien atendiditos el presidente ahí donde usted lo ve. Y cinco, que sin embargo, venga lo que venga en el futuro con esta o con otras enfermedades, la mejor forma de estar preparados es mantener nuestros cuerpos saludables. De esta salimos todos juntos, siga estas recomendaciones. Y nos compartía el presidente Bukele este video que contiene muchas recomendaciones para que estemos preparados con nuestros cuerpos por si vuelva a suceder algo similar o equivalente. Veamos, por favor. Mantener un estilo de vida saludable también ayuda a reducir las complicaciones por COVID-19. Los grupos con más riesgo de mortalidad son los adultos mayores y las personas con obesidad, hipertensión, diabetes y enfermedades crónicas. Por eso, pon en práctica estas recomendaciones. Aliméntate saludablemente con una dieta balanceada para acercarte a tu peso ideal. Haz actividades al aire libre. Así respiras aire fresco y recibes algo de sol, lo que tu cuerpo necesita para producir vitamina D. Toma por lo menos dos litros de agua al día para mantener tus riñones saludables. Reduce el estrés dedicándote tiempo a ti mismo. Por ejemplo, haciendo yoga o leyendo un libro. Trata de dormir no menos de seis horas al día. Incluye cítricos en tu dieta, como limones, naranjas o mandarinas. Evita el consumo de bebidas alcohólicas, alimentos altos en azúcar o en grasas saturadas. Hoy más que nunca, debemos cuidarnos entre todos. Mantente saludable. Gobierno de El Salvador. Así que bueno, ahí todo este pack de recomendaciones que nos compartía el presidente de la república. No hay que echarlas en saco roto porque es información súper, pero súper importante que no debemos ignorar. Así que bueno, espero que esto lo tengamos todos bien en cuenta de aquí al futuro. Porque hoy es el COVID, es la variante Omicron. El día de mañana no sabemos qué más puede llegar a ocurrir. Pero en fin, eso no es todo de lo que les venía a hablar en este video en directo. Particularmente quería compartirles un par de cosas. Para empezar, miren esto, esta es una denuncia que se hacía, si no me equivoco, eso es en la troncal del Norte Cabal. En donde un bus aparentemente interdepartamental tratando de manejar en sentido contrario. La persona que grabó este video lo está grabando de frente en el sentido cual debe ir. O sea, va en su carril, va en su sentido, encima es doble vía María. Pero este jovenazo dijo, me vale 20, yo soy del transporte colectivo, los del transporte colectivo somos intocables. Y nada, esto yo me lo paso en sentido contrario y me vale 20 generar peligro. Así que bueno, ya queda ahí. Inclusive no sé si se alcanza a distinguir el número de placa. Ya queda ahí para todo conocimiento del BMT y de quien tenga que quedar. El hecho de que en la troncal como que les está valiendo 20 el tema de las normas de tránsito a algunos. Y bueno, muchos de los diputados también de Nuevas Ideas están compartiendo saludos navideños. Y hoy precisamente que es día de Navidad me tomé la decisión de compartirles qué es lo que muchos de estos diputados le mandan a usted como ciudadano como mensaje de Navidad. Escuchemos a la diputada Elisa Rosales. Que esta fecha sea un momento para compartir en familia, con sus amigos y siempre de la mano de Dios. Deseo de todo corazón que esta noche buena todos los hogares salvadoreños disfruten de la compañía fraterna y amorosa. Muy pronto finalizaremos el 2021. Un año lleno de retos y desafíos. Un año en el que hemos hecho justicia y hemos beneficiado a muchos salvadoreños. Pero sabemos que solo ha sido el inicio. Tengan la certeza que este próximo año seguiremos trabajando por y para ustedes. En esta Navidad los invito a tener presentes todos los valores que nos caracterizan como salvadoreños. Tengamos un espíritu solidario y la disposición para ayudar a los demás sin esperar nada a cambio. Que en estas fiestas la felicidad, armonía y el amor no nos falte. Feliz Navidad y feliz Año Nuevo. Así que bueno, ahí el mensaje de la parlamentaria Elisa Rosales. Pero no es la única que mandaba por ahí un mensaje navideño. También la diputada Ana Figueroa, ella también quiere decir algo. Y como aquí en el canal Achuña tenemos el derecho a la libertad de expresión y aquí todos se expresan de manera distinta. Escuchemos a la diputada, que esta diputada es 10 de 10. Ella habla francés, coreano y no sé cuántos idiomas más. Y escuchemos lo que en español tiene que decir. En esta época tan bonita, quiero enviar un saludo muy caluroso a todos los salvadoreños. En estos siete meses de trabajo, esta nueva asamblea legislativa ha demostrado el compromiso real por trabajar únicamente para el beneficio de los salvadoreños dentro y fuera de nuestras políticas. Hemos aprobado el voto en el exterior y los fondos para que el DUI pueda ser tramitado el mismo día que lo solicitamos. Además, estamos trabajando en la postilla electrónica. Como el presidente Nayib Bukele lo expresa, nuestra diáspora es increíble. Y desde la Comisión de Relaciones Exteriores, siempre velaremos por su interés. Este año 2022, continuaremos trabajando para ustedes. ¡Feliz Navidad y próspero año nuevo! Así que bueno, ahí el mensaje de la diputada Ana Figueroa, y no es la única. También la diputada Zunice Díos, quiso dar un mensaje, y es el que usted tiene que escuchar a continuación. Y si usted no la conocía, ya bueno, hoy la va a conocer. Escuche el mensaje navideño de ella. Un año más que nuestro Dios nos ha permitido la vida, la salud. Sin duda alguna han existido momentos difíciles, pero la voluntad y la misericordia de Dios ha estado con nosotros. Como diputada de la bancada Cian, seguiré trabajando en favor de cada uno de ustedes. Esta época es para compartir, para estar en familia, donde mora la paz y el amor. Es por ello que yo les deseo una feliz Navidad y un próspero año nuevo 2022. Dios lo bendiga. Así que bueno, ahí el mensaje también de la diputada Zunice Díos de San Miguel. La diputada Rebeca Santos dijo, hey, no hombre, yo no me quiero quedar atrás, yo quiero saludar a mi pueblo por esta fecha, por las festividades. Y nada, escuchemos lo que tiene que decir también ella. En esta época de Navidad y fin de año, quiero mandar un gran saludo para todos los salvadoreños dentro y fuera de nuestro país. Pero sobre todo, a mi querida gente del Departamento de la Libertad. Han sido momentos muy duros, pero con Dios y nuestras familias hemos logrado salir adelante. El trabajo que estamos realizando desde la Asamblea Legislativa no ha sido fácil, pero tenemos la voluntad y el corazón para poder responderles a ustedes y regresarles la confianza que durante muchos años perdieron. En esta época especial, espero que el niño Jesús pueda nacer en sus corazones, que podamos celebrar estas fiestas unidos como familia y sobre todo, que encomendemos el próximo 2022 a nuestro Dios para que podamos tener muchas bendiciones y una muy feliz Navidad. Y cuánta razón tiene la diputada Rebeca Santos. No ha sido fácil el trabajo de ellos este año. Pero bueno, no es la única. También el diputado de Gana Guillermo Gallegos dijo, ay, no hombre, yo también quiero saludar a la gente. Y escuchen las palabras de Gallegos para todos nosotros en ocasión de las fiestas navideñas. Queridos hermanos salvadoreños, quiero desearles una feliz Navidad, que en esta Navidad junto a sus familias puedan tener la bendición de Dios, que la puedan pasar juntos y disfrutarse cada uno de ustedes. A la vez quiero desearles un feliz y próspero año nuevo, que todos sus sueños, todos sus anhelos se puedan cumplir el próximo año, encomendándonos a Dios, confiando en nuestras autoridades, confiando en el rumbo que lleva el país, podemos lograr muchos éxitos. Quiero pedirles también que no dejen siempre de pedir por nuestro presidente, para que siga nuestro país por el rumbo correcto que él lo va conduciendo. Así que bueno, ya ahí usted escuchaba al diputado Gallegos, la diputada Alexia Rivas también, ella nos está mandando un saludo por acá, y escuchemos qué es lo que nos tiene que decir a todos nosotros. En esta época tan especial del año, quiero desearles desde esta nueva Asamblea Legislativa, la cual en este año se ha convertido también en la casa de todos los salvadoreños, que en cada hogar de cada familia reine la paz, el amor, y sobre todo, que en este año 2022, la salud, la bendición y la prosperidad, estén también cumpliendo cada uno de los anhelos más grandes de su corazón. Tu diputada Alexia Rivas te desea lo mejor en estas fiestas de fin de año, que Dios te bendiga y proteja donde quiera que esté. Así que bueno, ahí está la diputada que está viendo el tema de las ONG Fachadas, mandándole un saludo a usted en esta fiesta. Y a propósito, por ahí Noticiero El Salvador, o Diario El Salvador Croquera, nos compartía imágenes desde el Aeropuerto Internacional de El Salvador, San Óscar, Arnulfo, Romero y Galdámez. Y nada, lo que más destacó, sobre todo el día de ayer, al día de hoy, yo me imagino que esta gente estará en las casas de sus familias, es que mucha, pero mucha gente, diáspora, gente como usted que me está escuchando, ha venido a pasar las festividades en esta, en estos días, acá con su familia. Dijo, no, vamos a ahorrar todo el año para llegar hasta allá a donde está nuestra gente. Y nada, ahí están las imágenes. El diputado Carlos Broch también nos mandó un mensaje de Feliz Navidad y Próspero 2022. No me lo cree, escúchelo usted para que vea que el diputado también manda su mensaje, hombre. Uno de los momentos lindos y recuerdos que yo tengo de la Navidad es estar sentado así, a la par del arbolito, cuando era niño, esperando ese día especial. Llegó un momento en mi niñez que tuve que salir del Salvador, tuve que irme, fui parte también de los salvadoreños que nos tocó irnos. Y sé lo que es pasar una Navidad solamente con el grupo familiar, que es algo bastante lindo, pero que falta el entorno, los cuetes, los primos, la familia. Este mensaje es para ellos, para los salvadoreños, que este año no van a poder venir al Salvador, no van a poder estar aquí, pero quiero que sepan que nosotros estamos con ustedes. Aquí desde esta asamblea estamos haciendo todo el trabajo incluso para que ustedes puedan venir más seguido, pero nunca dejen de perder ese espíritu navideño que los salvadoreños tenemos muy lindo, que yo quiero en especial deseárselo para estas próximas Navidades. Felicidades. Así que ahí está el mensaje del diputado Carlos Broch, muy bonito mensaje, la verdad, el que daba el parlamentario de nuevas ideas. Y bueno, también el propio presidente de la república compartía su mensaje navideño con su esposa, con Laila, su hija. Y nada, escuchemos, por favor, de parte del presidente y su familia, el mensaje para los salvadoreños. ¡Hola! Esta Navidad... ¿Esta Navidad? Esta Navidad se siente diferente a la del año pasado. Aunque en el 2021 hemos vivido momentos difíciles, y si bien esos momentos han sido distintos para cada uno de nosotros, todos hemos tenido que enfrentarlos y tratar de salir adelante. A pesar de todo eso, este año también nos ha traído nuevas oportunidades y nos permite ver el próximo año con esperanza. En esta época nos reunimos con nuestra familia y amigos. Pasamos tiempo de calidad y amor, que nos ayuda a recargar energía para seguir el camino. Aprovechamos para compartir las bendiciones que Dios nos ha dado con nuestros seres queridos y con quienes nos necesitan. Cada quien puede hacerlo dentro de sus posibilidades. Seamos agradecidos y empecemos un año nuevo dando lo mejor de nosotros. El 2022 está a punto de llegar, y nuestro corazón lo recibe con la esperanza de que desde el primer día usemos nuestro potencial para cumplir nuestras metas. Feliz Navidad y próspero año nuevo, les deseamos Gaby, Laila y yo. ¡Feliz Navidad! Yo no sé ustedes, pero yo siento que esta Laila, la hija del presidente, ha crecido bastante rápido. Siento que hace nada nos compartían la imagen de la ultrasonografía de que ya iban a hacer. Pero bueno, también vamos a ver, el diputado Cristian Guevara daba un mensaje en una publicación de Twitter diciendo Gratitud, agradecido por todo el cariño y el apoyo y la confianza que depositan en mi persona para transformar el país. ¡Feliz Navidad y próspero año nuevo! Palabra del jefe de fracción de Nuevas Ideas. Y aparte, René Francis Merino Monroy compartía que el día de anoche, en las noches de la víspera de Navidad, el presidente de la República y la primera dama, Gabriele de Bukele, proporcionaron a los miembros de la Fuerza Armada una cena especial que fue entregada a cada uno de los lugares en donde estaban desplegados. Así que, bueno, por eso usted tenía el pendiente de que no, que pobrecito, los elementos de las fuerzas de seguridad que estaban prestando seguridad y que no la pasaban con sus familias. Bueno, sí, no la pasaron con sus familias, pero al menos no se puede decir que el gobierno se olvidó de ellos porque es como que, hey, no hombre, es víspera de Navidad, no hombre, tengan ahí una cena especial que se les manda directamente de Capres a todos ustedes. Pero bueno, de todo lo que ha visto aquí, ¿qué es lo que más le ha gustado? Háganmelo saber en la caja de comentarios, no se vaya a ir sin dejar su respectivo like. Y nos vemos más tarde, primeramente Dios, con un nuevo video en directo. Cuídese, pórtese bien, hasta la próxima.